Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, aquí estoy yo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ah, no se va de la cámara. Buenos días. Aquí están Naomi, Rubí, Destenim. Y pues, es sábado, nos vamos a ir a mandados, ya saben. Y a comer, ajá. Y... Vamos a ir a comer, mandados. Y pues, por ahí nos los vamos a estar llevando, a ver qué hacemos. Ahí nos acompañan. Ajá. Ahí nos vemos. Dile bye. Bye. Ya venimos aquí, andamos en la calle. Ay, guárdamela, mijo. Y vamos a llevar a Rubí aquí con unos payasitos. Este... Que parece que hay payasitos animales. Y no sé qué tanto hay ahí. Hay un letrero que decía que es un zoológico. ¿Un zoológico, hija? Sí, o sea, que decía que era un zoo. ¿Un zoo? Sí, un zoo. Oh, órale. Pues vamos a ver si es un zoo. Un zoológico. Y aquí viene Naomi. Por aquí se entra Rubí, ven. Por donde está la blava de esta negra. ¿Necesitamos ir a remar o qué? No creo. Pues, ¿por qué? A lo mejor, por donde. Mira, que te pinten la carita, mija. Ahí pintan la carita. Vente, vamos. ¿O quieres ir primero con los animalitos? Primero con los animales. Vamos, vente. ¿Quieres ir con los animalitos? Yo te llevo con los animalitos. Mira. Ay, qué chistoso. Ay, Rubén, muy chistoso. Estoy bien chistoso, sí, gracias a Dios. ¿Qué, Rubí? ¿Te da miedo? Mira al conejito. Vamos a verlo, vente. Me encantan los conejitos. Mira. Oh, un pavo. Un pavo. Mira. Métete para que los agarres. ¿Quieres? ¿No? ¿Por qué? ¿Te da miedo? Mira, este conejito. ¿Tú y yo entramos, Rubí? Rubí, este conejito que está ahí, está cruzado con puerco. Ay, Rubén. De verdad, checa, mira. A ver. Mira. Ucha, 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 ucha. Ucha, ucha. Ay, Rubén. Mira, este conejito. Mira, este conejito. Qué bonito. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué te dije? Aquel? Está cruzado con castor alemán. Parece, pero no, Rubén. No, no, no lo quiero, mija. ¿Me quiero? ¿Aparca? No, 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 no. Ahorita, ahorita lo agarramos. Mira, ellos te van a pintar la carita. Vente, vamos a que te la pinten. Vete para acá. Ahorita todos los han listo. Mira, los fallecidos. Vamos a ver mientras acá. ¿No se lo das, Dani? No, yo no lo quiero. Ay, mija, toma, détenme a la bebé, yo me lo como. Pues es que con una mano traigo la cámara y con la otra la... Mira una que te detenga a la bebé. Ya sé. ¿O a aquí? Mira los conejitos, Rubén. Mira, no hacen nada. Mira, mira, mira. Lo saco por la forma. A ver, agarra este que está aquí en la orilla. ¿Te da miedo? No, pero es que el bebé... ¿Cómo se besan los conejos? ¿Así? ¿No sabías? Sí, es que es el hámster. No es hámster, es conejo. ¿Ustedes no quieren entrar a agarrar los animalitos? Ya trae unas cargadas. Ay, Rubén. Qué malo. ¿Te da miedo? ¿Por qué, mija? No hace nada. A él le das miedo tú. ¿Cómo sabes que es él o es ella? Bueno, a él... Mira la oveja. Bueno, no sé. Mira la oveja. A ver, agárrala, Rubén. Te da miedo. A ver, agárrala a este chivito. ¿Tira las gallinas? Ay, no. Esas sí me dan miedo para que vean. Mira, ella tiene el pelo de Rubí. Es que llega la bebé. ¿Ves que sí? Aquellos que están allá es un burro y el otro ¿qué es, Rubén? ¿O qué son? ¿Cuál? Es una vaca. Esos grandes que están allá. ¿A poco es un toro cebu ese? No, uno es un burro, pero el otro ¿qué es? Es que lo que pasa es que los cebu tienen el lomo así como ese que tiene ira. ¿Cebu? A ver, déjalo, veo. No, pues sepa qué será. ¿Alguien me acompaña a él? ¿Ahí? Acompáñalo, Anel. ¿Dónde? ¿Se quiere meterse? Mija, si te esperas a que no haya gente, eso nunca va a pasar, ¿eh? Mejor ven a que te pinten la carita. Sí. ¿Qué, Rubén? Me sentí está como para que... Ven, mira. Mira aquí. Hola. Hola. ¿Me gustaría que le pintaran carita? Sí. Ándale, escoge uno. Vente para acá, mamá. ¿Qué quieres que me hagas? No lo pido todo porque ahí... A ver, escoge uno. Escoge aquí uno, mira. A ver, yo se me mojó. Tengo varios de para niñas muy bonitos, ¿sí? Giris. Este. ¿Te gusta este? Ah. No te pago. ¿Qué te pasa? Sí, el techo. No te pago. ¡Muchas gracias! y no y y y y y y y y y es un plato de delicioso unos minutos voy a estar mira bebé ok, tenemos un té antiguo en la parte Ahí está el fallecito hablando. Es Entente, ¿y el hielo? Y el hielo y el amarillo. Entente, ok. Entente es la mejor compañía en los Estados Unidos. Creo que en todo el mundo. Sí, es bueno. Muy bien. Bien, chicos, en un par de minutos tenemos más juegos para los niños. Tenemos el hielo, tenemos el rock, el Tango de War. A ver, Rubi, voltea. Te ve medio oscuro. Ahí está bien. ¿Te gustó, hija? ¿Quieres ver? Mira. Ey. Ok, ven, metete ahí con los animalitos. Hi, guys. ¿Qué tal de hoy? Aquí hay algunas cartas para un item gratis. Y eso empieza en el martes. Ok, gracias. Correle, metete. Por aquí irá. Hi. We need to take the police off from this. We have to take the police off from this. Oh, quítatelo, mija. Dámelo, yo quítelo, cuido. Alright, so the women are jumping. You're screaming. They cut everything. Correle. Welcome to the city. Thanks,我說. say you know. Permit ad Chips Te andaba asustando esa vaca, mamá. Te asustó la vaca. ¿Los gallos? Mira Rubén, ven, mijo. Esos son los que te digo, ese qué animal es. Te digo que es un toro, cebu. De tan chiquito. Y el otro, este que está agachado. ¿Un burro? ¿Un burro, verdad? No más que no le dieron de comer mucho a ese. Cuando está chiquito, entonces ya mira, hasta ahorita se empezó a poner gordito. Mira, este conejo es el país de las maravillas. Ah, mira, está bien grande. ¿Qué? ¿Lo te digo? Ándale Rubén, tu pulsera. Ya salimos de eso. ¿Les dieron esas aguas? Hola chicas, ya estamos aquí en la casa. Ya tenemos rato, de hecho. Este, Naomi estaba dormida y se acaba de despertar. Miren sus cachetitos chapeteaditos. De que estaba dormida. De este ni la está haciendo reír. Rubén. Ah, de Rubén. Perdón, perdón. Es que se me confunden los nombres. Y les querían seguir. Ay, mira, levanta esa, córrele, mija, antes de que de ahí sí la agarre. Miren Rubén. Ay, te ves oscura, mija. Ay, anda toda chorreada. ¿Pero es donde la pintaron? Mira, toma, mija. Agarra esto. ¿Eh? Me pintaron la caneta. I know, I know. Mira, les quería enseñar esta foto. ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que es? Ay. Es Destiny. Destiny tenía un año ahí. Y yo, mírenme, sin ceja, andaba sin maquillaje ese día. Y, este, tenía ella un año. Sí, tenía un año. Y yo tenía 21 años ahí. 21 o 22, algo así. No me acuerdo bien. 21. Pero esa es de este ni, miren, qué bonita. Se parece a Naomi o a Rubí o a quién creen ustedes que se parecen. Y, bueno, ahí están las cosas de las compras y aquí está Rubí. Ya andamos otra vez por acá en la calle. Oye, es que yo no quería ir a Rubén. Tú nunca quieres ir. Yo soy el que me tengo que encargar del mandado. Y nada más porque yo estoy diciendo, vamos al mandado, vamos al mandado, vamos. Ay, ve tú. Pero le digo, vamos. Imagínate yo, tú caminando ahí en la Walmart de la mano como dos enamorados. Esto ya se anima. Ya que, de verdad, no me queda de otra. Pues sí. Pero pues tienes que ir, es que a veces se me olvidan cosas y, no, no trajiste si esto. Me mandan por azúcar, me dice, me compra azúcar. Y voy y traigo todo lo que debo de traer, menos traigo azúcar. Sí. Hasta aquí ahorita le digo, mándame una lista de lo más importante. Yo hago lo demás, yo lo sé. Ajá. Así que, bueno, tenemos que ir. Pero pues sí, ahorita vamos a ir allí y luego ya de regreso, ahora sí, ya nos vamos por la casita a descansar, ahora sí, por fin. ¿Por qué? Miren mi papada. No, ahorita es mi papada. Pero ya pronto se va a quitar, Manuel. Vamos a ver que sí. Papadopoulos. Ay, cállate, ¿verdad? Mira, ahorita, ahorita nos vemos. ¡Vámonos! Ya llegamos. Llegamos a la Walmart. A comprar mandado. Tengo que concentrarme y pensar en todo lo que necesito. Porque luego se me anda olvidando. Ay, la cobijita. Su cobijita, déjame la agarro por acá. ¿A poco está haciendo frío? No. Pero aire, está haciendo aire. No, la está haciendo aire. Aquí está. Ay. Entonces, tenemos que concentrarnos, Rubén, para saber qué necesitamos. Hazte para acá, Rubén. Tienes que concentrarte aquí. Yo solo soy el esposo. No, tenemos que concentrarnos. Para que tú me ayudes a pensar qué vamos a hacer de comer. Y... A ver, vení, dame la mano. Y que necesitamos para los lonches de las niñas, de la escuela. Y para los snacks. Y... ¿Qué más? ¿Qué vamos a comer ahorita? Tú y yo. Y Rubí, bueno. Nos quedamos solitos. ¿No se le compramos un pollito? ¿Las niñas? ¿Compramos unas catwalk para nosotros ahorita que no están las maposas y se las van a acabar todas? ¡Ándale! ¡Qué envidiosa! No, pero es que nos abandonan. ¿Se fueron, va? Sí. Y ya como... Ya empiezan... Empiezan a querer volar. Empiezan las polluelas a aventar sus primeros vuelos. ¿Lo que te dice, Rubén? Estuvo bien ese dicho. Estuvo bien. Y ya, poco a poco nos van dejando. Ya no... Lo bueno que tenemos otras dos. Ahí te llevas a la vez y me llevas. Todavía nos quedan otras dos, Rubén. Rubén. Mírenla. Todavía viene pintadilla. Todavía nos queda Rubén y Naomi. Nos falta mucho tiempo por recorrer. Mira unas galletitas. Ya vamos para la casa. Y oigan cómo se ven los pájaros. Allá andan arriba. No sé. No se ven, pero se oyen. Y hay muchísimos. Ustedes no los distinguen, yo creo. No, no se ven. Pero sí hay muchísimos. Apenas venimos saliendo de la tienda. Y ya es de noche. No. No se ven. No. ¡Sí! No. 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 Sí. ¡Gracias!